Los jóvenes corren porque ahora son libres y no olvidan quienes ofrendaron sus vidas por esta Nicaragua soberana en la epopeya de los abogales que como dolores de parto anunciaba la insurrección de Monimbó. ¡Viva la gente heroica de los abogales! ¡Viva! ¡Viva la insurrección de Monimbó! ¡Viva! Podemos hacer realidad el sueño de nuestros héroes que dieron su vida para que hoy tuviéramos una Nicaragua en paz, en desarrollo, en tranquilidad, en progreso. Vencimos y venceremos por ser hijos de Sandino y el orgullo de Camilo. ¡Viva Monimbó! ¡Viva! Y estamos brindiendole homenaje con el espíritu y el compromiso que tenemos todos los días los y las nicaragüenses para seguir emprendiendo la batalla por los programas sociales. En la lucha por la sublevación cayó Camilo Ortega, apóstol de la unidad, Arnoldo Cuant, Rito Rivera y cientos de inocentes el 26 de febrero de 1978. Días después, cayeron Bosco Monge, Rubén, Roberto y otros jóvenes. Entonces el día de hoy nos comprometemos a seguir firme en la construcción de esta Nicaragua en paz y armonía. Por esos muertos, nuestros muertos, juramos defender la victoria. El pueblo dice presente, presente, presente. Cada vez nosotros ratificamos esa sangre derramada que no fue en vano. Esa sangre que abona cada día a consolidar esta revolución. Claro que sí, se están cumpliendo los sueños de Sandino, de Carlos Fonseca y de todos esos otros compañeros que entregaron su vida para la revolución. Las unidades de victorias electorales, juventud y miembros de la Asamblea Nacional depositaron ofrendas florales en el monumento a los caídos en la Casa Museo Camilo Ortega, mural de la sublevación de Monimbó y Camposantos. Los trabajadores de la salud hoy conmemoramos y honramos la memoria de Camilo, de los héroes y mártires de los abogales. Reafirmar, reafirmar una vez más nuestras convicciones de una Nicaragua bendita, libre, soberana, que es la que hoy gozamos. Por eso derramaron la sangre de los compañeros, por tener salud y educación gratis. Tenemos que seguir con la juventud, ¿verdad? Siempre la restitución de derechos de nuestra población, la educación, la salud, lo que es una vivienda digna. ¡Viva! El año pasado la Asamblea Nacional declaró el 26 de febrero Día del Arte y Cultura Popular de Nicaragua para honrar la gesta heroica de Monimbó. Les informó Belkisurrutia, lo que se vive.